Jueves de la 10 La 17ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 13 del versículo 47 al 53 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechenar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos les contestaron sí. Él les dijo, ya ven, una escriba que entiende del reino de los cielos. Es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de ahí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La parábola de hoy es la última de la serie que ha presentado San Mateo y resuelta muy parecida al de la cizaña. Esta vez la imagen está tomada no del trabajo del campo, sino de la pesca en el lago. Jesús compara su reino, por lo tanto su iglesia, a una red que los pescadores recogen con peces buenos y malos y lo llevan a la orilla tal como está, sin preocuparse de momentos de separarlos. Esto ya vendrá después, cuando llegue la hora de separar los buenos y los malos, el día de la selección, al igual que el día de la ciega para separar la cizaña y el trigo. De nuevo aparece como si se nos quisiera disuadir de la idea de una iglesia pura. Por el bautismo hemos entrado en la comunidad de Jesús muchas personas, pero no tenemos que creer que es una comunidad de perfectos, sino también, sino que también es de pecadores. El mismo Jesús trata con los pecadores, les dirige su palabra, les da tiempo, los invita, no les obliga a la conversión o a seguirle. También ahora en su iglesia coexisten trigo y cizaña, peces buenos y malos. Jesús esfuerza por decirnos que si alguna oveja se descarría, hay que intentar recuperarla. Y cuando vuelve, la alegría de Dios es inmensa cuando logra reconducirla al redil. Y que no ha venido para justos, sino para los pecadores, como el médico está para los enfermos, sino para los sanos. ¿Cuál es nuestra actitud ante las personas que nos parecen débiles y pecadores? Ante la situación de personas desorientadas. ¿Les damos un margen de rehabilitación? ¿O nos portamos como drásticamente, tan drásticamente como los que querían arrancar enseguida la cizaña? Claro que tenemos que luchar contra el mal, pero sin imitar la presunción de los fariseos que se tenían por los perfectos y parecían querer excluir a todos los imperfectos o pecadores. Jesús tiene otro estilo y otro ritmo. Ojalá después de todas estas parábolas, podemos decir como los oyentes de Jesús, no sabemos si con mucha razón, que sí la hemos entendido, que hemos captado la intención de cada una de ellas y nos disponemos a corregir nuestras desviaciones y ponernos a la dirección que Él quiere. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!